Cuasar TV, las noticias en breve. Normalistas de Michoacán reanudaron sus movilizaciones por tercera semana consecutiva. Mantienen bloqueado de manera pacífica un tramo del centro de Morelia sobre la avenida Madero entre las calles León Guzmán y Pino Suárez. Por la mañana los estudiantes retuvieron varias unidades en la normal de Cherán que ya fueron liberadas. Tentativamente este miércoles establecerán una mesa de diálogo con el gobierno del estado después de que el fin de semana liberaron 15 unidades de empresas privadas que tenían retenidas. A ocho días de iniciado el paro indefinido de labores convocada por la CENTE en escuelas de Michoacán, el 20% de los planteles educativos están paralizados, informó a conocer Cuitláhuac Contreras, subsecretario de Educación Básica en el estado. Dijo que el paro de labores llegó a su máxima expresión del 29% el viernes a consecuencia de los hechos violentos que se registraron en la zona de Tierra Caliente cuando los maestros de la región decidieron suspender clases en 200 escuelas. La jornada violenta que se registró la semana pasada en la región de Tierra Caliente, Michoacán, originó que más de 200 escuelas de Buenavista, Tomatlán, Apatzingán y Tepalcatepec suspendieron clases como parte del protocolo de seguridad para proteger a los menores, informó Cuitláhuac Contreras, subsecretario de Educación Básica del estado. Todo está en calma en la región de Tierra Caliente, Michoacán, informó el comisario regional de la Policía Federal, Teófilo Gutiérrez, tras los enfrentamientos que se registraron entre grupos armados rivales el pasado fin de semana en la zona, que dejaron un saldo de 10 muertos y 7 heridos. Las violaciones al contrato colectivo de trabajo de los sindicatos de la Universidad Michoacana serán reparadas si les asiste la razón, señaló el rector Nicolaita Salvador Jara Guerrero. Informó que se han analizado el 100% de las supuestas violaciones del contrato del SPUM, que emplazó a huelga para el próximo 7 de mayo. Agrego que ya se analizan los pendientes con el SUEUM. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo incrementará en un 100% su presupuesto para investigaciones científicas, así lo dio a conocer el rector Salvador Jara Guerrero. Desde el 2004, la máxima casa de estudios recibía 17 millones de pesos y ahora, por las gestiones realizadas ante la federación, podrían recibir hasta 36 millones de pesos. Este lunes fue colocado el bando solemne de las actividades que se realizarán del 1 al 30 de mayo para conmemorar el 472 aniversario de Morelia. Eventos artísticos y culturales se encuentran en los ocho carteles colocados en Palacio Municipal, Palacio de Justicia, en la calle Valladolid, esquina con Vasco de Quiroga, Palacio Federal, Palacio Legislativo, Palacio de Gobierno, Portal Hidalgo y el Colegio de San Nicolás. Guasar TV, las noticias en breve.